Una de las piscinas olímpicas con el agua tan verde como las sombrillas de delante. Los atletas se zambullen sanos y salen con los ojos enrojecidos. Para los organizadores no es ningún problema. El color ha cambiado un poco, pero no supone ningún riesgo para los atletas. A los aficionados les hacen gracia las pequeñas averías olímpicas. En la Villa Olímpica hay gente de todo el mundo. Cuando los brasileños compiten, los estadios se llenan. El atletismo provoca grandes colas ante los estadios. Es muy bonito. Brasil ha hecho un buen trabajo. Los turistas también. Todo ha quedado precioso. Todo está siendo tan emocionante. El mundo entero ha venido a Río. Nos gustan los brasileños, menos dos cosas. Se roba mucho aquí. Además, son muy partidistas en los estadios y abuchean. Estos asistentes a los Juegos Olímpicos se llevaron un gran susto en el ataque a uno de los autobuses oficiales. De pronto hubo un fuerte ruido. Nos dispararon. Rompieron dos ventanas. Eran disparos. Me asusté. Otro susto, el que se llevó del potro. Se quedó atrapado en un ascensor durante una hora. No todo fue malo. Tras su liberación, el argentino venció al número uno mundial, Novak Djokovic.